Hola a todos, Bienvenidos a Mi Vivienda, el programa institucional del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Como todas las semanas tenemos temas de interés para todos los colombianos que nos ven a través del canal institucional y a través de los canales comunitarios. Iniciamos contándoles que el Ministro de Vivienda Germán Vargas Lleras anunció que por estar sancionados no todos los constructores del país participarán en la ejecución del programa de vivienda de interés prioritario. ¿Cuáles son los motivos y quiénes se quedan por fuera? En la siguiente nota les contamos. Por problemas como estos, 112 constructores del país no podrán hacer parte de la subasta para la ejecución de las 100.000 viviendas de interés prioritario, que se entregarán de manera gratuita a igual número de familias en Colombia. Los constructores que figuran en la lista negra por incumplimiento o porque cuyos proyectos hayan siniestrado no harán parte de los elegibles para acometer este programa. Asimismo lo explican quienes en el momento debaten el proyecto en el Congreso de la República. Un artículo que se podría decir que es la sanción para todos esos constructores no solo morosos sino incumplidos y responsables que han dejado a lo largo del territorio nacional miles de viviendas inconclusas y sin terminar. Esos constructores no van a poder participar, pero no solamente los constructores a través de consorcios, de uniones temporales, sino que los responsables, digamos los representantes legales de esas personas jurídicas, tampoco se van a poder asociar con otras personas nuevas para poder, digamos, enmarcarse y presentarse y poder aplicar estos recursos y construir nuevas viviendas. Quedan totalmente excluidos por un periodo de 10 años. Por este motivo, el ministro Vargas Lleras ha señalado que con el nuevo programa de vivienda solo se desembolsarán recursos hasta cuando las soluciones habitacionales estén construidas y se compruebe la calidad de las mismas. La política de vivienda del Gobierno Nacional contempla dos soluciones habitacionales, BIS, vivienda de interés prioritario y BIS, vivienda de interés social. ¿Pero en qué se diferencian y cómo pueden ustedes identificarlos? Es una inquietud que resolvemos en el siguiente informe. La sigla BIS significa vivienda de interés social prioritaria. Entretanto, BIS traduce vivienda de interés social. La vivienda de interés social prioritaria es aquella unidad habitacional cuyo valor máximo es de 70 salarios mínimos legales mensuales vigentes, es decir, 39.669.000 pesos en el presente año, mientras que la vivienda de interés social tiene un costo máximo de 135 salarios mínimos legales mensuales vigentes, que para el 2012 representan 76.504.500 pesos. La vivienda de interés social prioritaria, en la cual se aplica el subsidio familiar de vivienda urbano, otorgado por el Ministerio de Vivienda y Fonvivienda, se establece para hogares independientes que no están afiliados a cajas de compensación familiar con ingresos totales no superiores a cuatro salarios mínimos legales mensuales vigentes, focalizando a aquellos que se encuentran en extrema pobreza. Existen procesos especiales para hogares damnificados por el invierno o desplazados por la violencia. En cambio, la vivienda de interés social se enfoca a familias afiliadas a las cajas de compensación familiar y que tengan capacidad de ahorro y crédito. Tanto la VIP como la VIP de conformidad con la normativa vigente deben contemplar como mínimo un espacio múltiple, cocina con mesón y lavaplatos, lavadero, baño con sanitario, lavamanos, ducha y como mínimo una alcoba. Adicionalmente podrán posibilitar el desarrollo posterior de la vivienda para incorporar dos espacios independientes para alcobas. Las viviendas deben construirse en zonas aptas para su localización, que no estén en riesgo ni en zonas de protección o reserva, información que certifica la Secretaría de Planeación Municipal, y deberán cumplir con las normas técnicas establecidas, contar con aspectos de calidad tanto en sus materiales como en su construcción y deben tener disponibilidad inmediata de servicios públicos de agua, alcantarillado y energía. A propósito de las 100.000 viviendas que entregará el Gobierno Nacional, muchos colombianos se preguntan cómo pueden postularse para poder obtener una de estas viviendas. El ministro Vargas Lleras ha informado que muchas de ellas se entregarán a las familias que pertenecen a la Red Unidos. En este informe les decimos que es Red Unidos. La Red Unidos es la estrategia del Gobierno Nacional para la superación de la pobreza extrema, que consiste en el acompañamiento a un millón y medio de familias que se encuentran en pobreza extrema en el país. El propósito de Unidos es mejorar las condiciones de vida de estas familias pertenecientes al nivel 3 del CISBEN y en situación de desplazamiento a través de la prestación integral de los servicios sociales de forma preferente y de una modalidad de acompañamiento familiar individualizado llevado a cabo por la figura de los cogestores sociales. Y unidos porque de manera coordinada y complementaria, las instituciones del Estado llegan con los programas y servicios. Hay alrededor de 28 entidades del Gobierno Nacional que hacen parte de la red. Dentro de ellas están la mayoría de los ministerios, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Vivienda, el ICBF, el SENA. La mayoría de entidades, digamos, hacen parte de esto, dado que uno de los ejes de la estrategia es acercar la oferta a estas familias en pobreza extrema. La red unidos identifica nueve dimensiones donde están 45 logros, que son las carencias, que son características de una familia en pobreza extrema. Dentro de esas dimensiones está la dimensión de identificación, generación de ingresos, educación, salud, dinámica familiar, vivienda. Son como los ejes identificados de principales carencias de una familia en pobreza extrema. En este momento está previsto que para el cuatrienio tengamos un millón de familias acompañadas y 350 mil que se promuevan de la situación de pobreza extrema. Esto dependerá en la medida en que se vayan promoviendo familias en un mediano plazo que vayan ingresando otras nuevas. Pero por el momento está prevista esta meta y aún nos falta completar el millón y medio de familias acompañadas. La información primaria viene de Planeación Nacional del CISBEN, pero por supuesto hay bastante participación del municipio en la atención de las familias más que en el ingreso. Para el caso de vivienda, ¿el cogestor cómo puede asesorar a una familia en extrema pobreza para que pueda acceder a una vivienda de interés prioritario que entregará el gobierno nacional? Cuando la oferta esté, él le dirá a la familia y la familia accederá al servicio a través de la información que el cogestor le brinda. Todos hemos escuchado hablar de la crisis mundial del agua, una crisis ocasionada por el uso irracional que se ha hecho de este recurso, del cual sólo podemos aprovechar una pequeña cantidad. El problema no es ajeno a nuestro país. Estamos malgastando agua en nuestras casas, en las industrias y en el campo. Si seguimos así, las fuentes de agua se van a secar y, por lo tanto, no habrá agua suficiente para todos. Es el momento de cambiar nuestros hábitos de consumo y hacer un uso eficiente del agua. Dale una mano al planeta. Dale más tiempo a la vida. Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Gracias al programa de Agua para la Prosperidad, millones de colombianos de los municipios más aislados contarán con agua potable en sus hogares para mejorar su calidad de vida. Por eso, su participación es tan importante. Más que agua, llevamos vida. Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico. La Ley de Segunda Vivienda inició nuevamente su trámite en el Congreso de la República y fue calificada por el ministro Germán Vargas Lleras como un proyecto que estimula la construcción. Además, genera empleo y le permite al país ingresar a un mercado de capitales novedoso para la economía nacional. El proyecto de Ley de Segunda Vivienda busca generar incentivos para que pensionados o rentistas que viven fuera del país elijan el territorio nacional como segundo destino para tener otra vivienda. Como segunda vivienda, se entienden los inmuebles nuevos que pueden ser adquiridos por nacionales o extranjeros no residentes en Colombia. Qué bueno para la región Caribe que se prevé será la primera beneficiaria del mismo, pero eso no excluye que muestran muchas otras ciudades. No terminen también siendo receptoras de este interesante mercado. El ministro Vargas Lleras manifestó que las exenciones no deben cobijar los tributos territoriales. Lo menos que pueden hacer quienes se van a beneficiar de estas iniciativas es atender el pago de su impuesto previal. El instrumento no debe dejar vendijas que conduzcan y todos sabemos que puede ser así. A que colombianos, a que residentes, dándole la vuelta al dinero, terminen siendo quienes se beneficien de la iniciativa, eludiendo el pago de tributos que están obligados a hacer. Igualmente, destacó el estímulo que representa el proyecto para el mercado inmobiliario. El gobierno acompaña esta iniciativa, la ve con gran optimismo. Es un componente más que nos va a permitir estimular la construcción y la vivienda y está en unos estándares muy deseables. Nos aportará y nos permitirá ingresar a un mercado de capitales del que estamos hoy por fuera. Nos va a traer a Colombia, además, unas personas que en general tienen un muy alto nivel de consumo. Colombianos y extranjeros no residentes en el país podrán beneficiarse de este proyecto de ley y elegir a Colombia como segundo hogar o destino para inversión. Con el fin de que las autoridades municipales administren los recursos orientados a la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, todos los municipios del país deben certificarse ante la Superintendencia de Servicios Públicos. El Ministerio de Vivienda, a través del Viceministerio de Agua y Saneamiento, brinda asesoría a los alcaldes para que entreguen la información en la fecha señalada. Los 1.102 municipios del territorio nacional inician su tercer proceso de certificación. En esta oportunidad deben acreditar información de gestión correspondiente al año 2011. El plazo para subir o ingresar la documentación al Sistema Único de Información de las Superservicios fue ampliado hasta el próximo 31 de julio. Son cuatro los requisitos que deben acreditar todos los municipios. El primero hace referencia al uso y destinación de los recursos de SGP. El segundo es al hecho de que ellos tengan creado y hayan puesto en funcionamiento el Fondo de Solidaridad y Redistribución de Ingresos. El tercero está relacionado con que los municipios tengan aplicada la estratificación socioeconómica. Y el cuarto requisito que deben cumplir todos los municipios y distritos del país está relacionado con asegurar el equilibrio entre subsidios y contribuciones. Adicionalmente, para aquellos municipios que sean prestadores directos, es decir, que no tengan un operador en alguno de estos servicios, se deben acreditar cuatro requisitos adicionales. El primero de ellos es haber surtido el artículo sexto, tal como lo indica la ley 142. El segundo hace referencia a reportar toda la información que debería reportar un operador. El tercero de ellos tiene que ver con reportar la información sobre calidad de agua. Y el último está relacionado con aplicar la metodología tarifaria que ha expedido la Comisión de Regulación de Agua Potable en el Usanamiento Básico para estos operadores. Es importante recordarles a los alcaldes que para la certificación de 2010 fueron 31 los municipios desertificados, por lo que en esta ocasión deben brindar especial atención al cumplimiento de todos los requisitos. El municipio pierde dos competencias, administrar la plata de agua y saneamiento y administrar los servicios de agua y saneamiento en su municipio. El decreto que se acaba de expedir facilita a los entes municipales la entrega de información y el conocimiento anticipado de los requisitos para próximas vigencias. A aquellos municipios de primera, segunda o tercera categoría se les va a exigir unos requisitos un poco más exigentes que aquellos de categorías cuarta, quinta y sexta, entendiendo las diferencias que hay entre los municipios del país. La segunda está relacionada con la gradualidad que vamos a implementar en este nuevo proceso de certificación. Vamos a comenzar exigiendo requisitos de fácil cumplimiento. Para la siguiente vigencia, que será el 2013, que la evaluaremos el próximo año, subiremos un poco el nivel de exigencia. Y para la última vigencia, que será el 2013, que la evaluaremos en el 2014, los requisitos ya serán de pleno cumplimiento. A comienzos del próximo año, se entregarán los resultados y el listado de municipios certificados, lo que les garantiza a los alcaldes continuar administrando sus recursos para la prestación de estos servicios vitales. Llegamos al bloque informativo de noticias aquí en Mi Vivienda. Noticias de vivienda, agua y saneamiento básico. Que por supuesto pueden ampliar visitando nuestra página de internet www.minvivienda.gov.co En los últimos 12 meses, hasta abril de 2012, se despacharon al mercado nacional 10.410.000 toneladas de cemento gris, lo que significó un incremento de 12,5%. Los aumentos más altos se registraron en los despachos Acesar, Casanare, Pundinamarca, Huila, Nariño, Córdoba, Magdalena y Santander. Solo en abril de 2012, se despacharon 789.000 toneladas de cemento gris al mercado nacional, lo que significó un incremento de 1,6%. Con el Foro Economía Verde Clusterización y Enclaves, que se realizará en Villavicencio el lunes 4 de junio, y con el Foro La Prospectiva Urbana en la Agenda de Río Más 20, que tendrá lugar en Medellín el viernes 8 de junio, sigue desarrollándose la Agenda Académica, que conducirá al primer Encuentro Mundial de Vivienda el próximo mes de septiembre en Bogotá. Esta reunión multilateral pretende definir y unificar políticas de Estado sobre vivienda en el ámbito internacional y vincular a la Academia en sistemas novedosos y eficientes de construcción, entre otros objetivos. Continúa el recorrido de los cuatro móviles del Fondo Nacional del Ahorro por diferentes regiones de Colombia. Esta vez, el turno fue para Tolima, 28 de cuyos municipios están siendo visitados por los vehículos especialmente adaptados para mostrar a los ciudadanos el portafolio de servicios de la entidad, como la administración de cesantías y el producto ahorro voluntario contractual, permitiendo acceder a créditos hipotecarios y de educación. El ministro de Vivienda, Germán Vargas Lleras, expresó su satisfacción porque durante el trimestre de febrero-abril de 2012, el sector de la construcción generó 188.000 nuevos empleos directos en comparación con el mismo periodo de 2011. Esta cifra representa el 19.1% de los 980.000 nuevos empleos generados en el país en el mismo periodo. A la fecha, la construcción ocupa a 1.284.000 colombianos, que constituyen el 6.2% del total de ocupados a nivel nacional. Es la esencia de la vida. No la malgastes. Cambia tus hábitos. Dale una mano al planeta. Dale más tiempo a la vida. Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Cuando este conteo se acabe, habrá muerto un niño en algún lugar del mundo. Y no habrá sido por una guerra, ni por actos de violencia. Será porque alguien antes de cocinar, o después de cambiar un pañal, o de salir del baño, no lavó sus manos con agua y jabón. Y por eso, sus manos transmitieron diarrea a un niño, que en este momento dejó de existir. En tus manos está la vida. Lava tus manos con agua y jabón. Luis Andrés Vega es un mecánico que ya cumplió con sus 12 cuotas de ahorro voluntario contractual en el Fondo Nacional del Ahorro, por lo que ya está listo para obtener su crédito hipotecario. Las cámaras de Mi Vivienda lo acompañaron a él y a su hermano para conocer cómo es que un colombiano tramita un crédito hipotecario y cómo hace realidad el sueño de tener esta vivienda propia. Aquí está nuestra sección de consejos prácticos. Ok. Vamos a hacer la colabia de la Alcantar Nacional del Ahorro. Sí, aquí vamos a quedar. Sí, ya, ya. Investiga todos los papeles que necesita ahí. Sí. Muy buenos días. ¿En qué lo que vas a hacer? Vengo a... ¿En qué lo que vas a hacer? 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 Bueno, muchas gracias. Sí, muchas gracias. Llama aquí. Muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo le va? Ah. Que ya completé el año del pago del fondo del ahorro. ¿Por ahorro voluntario? Sí, voluntario. Sí, señora. El formulario consta de cuatro páginas, el cual debe licenciar en su totalidad. Debe traer adicional la fotocopia elegible del documento, una certificación de contador en la cual debe especificar su nombre, su número de cédula, la actividad que usted desempeña, el ingreso mensual que usted tiene y la antigüedad en esa labor. Debe traer los estados financieros, esto también se lo entrega el contador, que es un balance general y un estado de pérdidas y ganancias, donde debe incluir como mínimo los últimos tres meses. ¿Cómo él solicita su crédito en pesos y cómo lo solicita en Nubere? En pesos usted puede hacer la solicitud de su crédito de 5 a 15 años, usted decide el tiempo que quiera. El crédito en pesos, como le digo, el máximo tiempo es a 15 años, pero las cuotas van a permanecer fijas durante el tiempo de crédito que usted decide. En Nubere usted puede hacer la solicitud de su crédito de 5 a 25 años, pero la cuota sí es variable. ¿Y es necesario que la mujer esté inscrita, esté afiliada en el fondo? No, la solicitud de crédito la puede hacer de la siguiente manera, individual, en este caso que usted es el afiliado, lo puede hacer individual. Si usted quiere que le aprueben un monto más amplio, puede certificar los ingresos de su cónyuge, aun cuando ella no esté afiliada. ¿Y cuánto tiempo más o menos demora este estudio para que le... Bueno, entonces las etapas del crédito, ¿cuáles son? Inicialmente puede usted traer la documentación que le acabo de indicar, se hace aquí en el punto de atención la erradicación de su crédito, aquí se hace un análisis de documentación, confirmación de referencias y se verifica su central de riesgo para mirar el comportamiento de vía crediticia que usted ha tenido. Posterior a eso se envía pues a la división de crédito, donde ya están los analistas que le hacen la capacidad de pago, toda la información de moralidad crediticia y dependiendo los ingresos suyos o si certifica también los de su esposa, todos los ingresos que usted certifica en esta solicitud, dependiendo de eso le hacen un monto de aprobación. La aprobación del crédito se estaría demorando más o menos de 15 a 20 días hábiles. Disculpe, entonces él adjunta todos los documentos que se solicita y vence ese formulario y hace la fila nuevamente y lo erradica ahí. Sí, viene acá nuevamente y se le hace la erradicación del crédito. De esta manera llegamos al final de Mi Vivienda, pero seguiremos en contacto con todos ustedes para informarles de primera mano las noticias más importantes generadas desde el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Nos pueden encontrar en Facebook y en YouTube y nos pueden seguir a través de nuestras cuentas en Twitter. La cuenta del Ministerio, arroba Mi Vivienda. La cuenta del Ministro, arroba Germán Rayal Piso Vargas. Muchas bendiciones. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video